Más elaboración. Ocho triples ya lanzados por Gran Canaria. Lanza ahí Vancherovski. Bueno, vaya canasta de Vancherovski. Ojo que solo quedan cinco segundos. Cuatro, tres, dos... Listo, Costa. Y la canasta que no llega, pero madre mía, ¿qué ha pasado entre Brusino y Jalipa? ¡Oh, se despistaron! La verdad es que no está siendo un día de mucho acierto para los jugadores del Gran K. Ahora, arriesgando mucho y van a pitar falta de Inglis. Inglis, parece, sí. Ojo a Inglis. A rodilla, ¿no? Sí, sí, sí. Pues esperemos que haya sido el choque, ¿no? Bueno, y el público de Granada, buen detalle, cariñoso. Broplay, broplay para Nian. Maravilloso. Petinian. Hacen un dolor de cabeza, tanto para Vancherovski como a Diop. Renfro. Quedan ocho para lanzar. Siete, seis. Renfro. Renfro para Nian. Que se queja ahí de que le han tocado la cabeza. Quiere correr Granada. Renfro. Díaz. Triple. Y de qué encima Califa dio. Puede ser jugada de tres más uno. Uno de tres en esta ronda de tiros libres para Lutmey. Schurna lanza y anota. Y quince con esta del Granca. Oh, qué pase de costa para el mate de Endolle. Vuelve a irse. Veinte arriba el Codirán Granada. Tenía superioridad en el poste, pero no la aprovechó. Brusino, Brusino, Brusino. Para Basas. Solo Schurna. Solo Schurna. Triple de Schurna. Toc, toc. Están a trece. Y lo para Pablo Pín. Renfro. Renfro para May. El triple de Luke May. Otra vez más veinte. Se enfada ya Karakowicz. Otra, ¿eh? Otra más. Otra más. ¿A quién? Muy nervioso Karakowicz ahora. Sí. Portea la presión. Kovirán Granada, pero ojo que May se la ha entregado a Brusino. Queda todavía muchísimo tiempo. Madre del Califato. Y lo tiene que parar Pablo Pín porque por primera vez, desde la primera mitad, está menos de diez el Gran K. Renfro, Renfro, May, May de tres. Pues ahí está la única del partido. Suena la bocina. Ha ganado Kovirán Granada 80-66 a Gran Canaria. Un partido que se decidió en la primera parte. Cos cases trucs. Suena la has olvidado. Se hope está lastimamente. Ha ganado Kovirán Granada. La crema es la buena pude. La crema es la quinta criminalidad.